Para Nueva York, sí, y Nueva York también David Cedeño y su orquesta viene a alegrar el ambiente Para que goce su gente, aquí trae su guaguancón Al compás de las trompetas, David se oye soplando Las mamis se ven bailando, al compás del guaguancón David Cedeño y su orquesta viene a alegrar el ambiente ¿Cómo? David Cedeño y su orquesta viene a alegrar el ambiente David Cedeño y su orquesta viene a alegrar el ambiente Ay que bonito buen delto, que hace un tambor rico y sabroso David Cedeño y su orquesta viene a alegrar el ambiente Pero que viene, 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 ya que viene, viene, ya que viene a alegrar el ambiente La vicereño y su orquesta viene a alegrar el ambiente Ay mira como vuelve a tocar el tambor, un pa' que un pa' que un pom pom La vicereño y su orquesta viene a alegrar el ambiente Cuando yo me pongo a cantar, no quiero que nadie, nadie se me quede atrás La vicereño y su orquesta viene a alegrar el ambiente Y para contratar esta crema por favor de llamar al 212 ARIACOM 757 84 25 Cosa rica, cosa buena, lo que trae la orienta de David es pura crema Y ya para gozar, ya para vacilar, ya para gozar, ya para vacilar, ya para vacilar, es pura crema Y ahora con ustedes, el hijo de la señora Luisa Raúl Cedeño, que es sabio Es pura crema 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 para gozar Es pura crema Es pura crema, mira que aquí yo te invito a gozar Es pura crema Que salgan, salgan todo el mundo a participar Es pura crema Que nadie, que nadie, nadie se me quede alterado Es pura crema Esto sí está chévere, chévere, también se me quede alterado Es pura crema Es pura crema Sabrosito pa' gozar Es pura crema Rumba que traigo Rumba que traigo, rumba y nada más Es pura crema Rumba que traigo, rumba y nada más Es pura crema Es pura crema ¡Gracias!